Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Tras varias jornadas buscando los hábitats del ibice de ronda y de gredos, concretamente los bebederos cuya hora es de 10 a 14.30, en algunos lugares puede ser de 10.30 a 14.30 hemos abatido muy buenos animales incluyendo un diamante de cada especie y sin más preámbulo, comenzamos Estamos en el lago de la pladera de Pindor, vamos a mirar por la orilla buscando los ibices a ver si están bebiendo, mira ahí tenemos un grupo, vemos un nivel 2, un nivel 3 tenemos el nivel 4 fácil, un nivel 1, una hembra, otro nivel 4, otra hembra están bebiendo, cogemos el 308, calibramos la distancia, marcamos el nivel 4 y disparamos a uno disparamos a otro, vamos a ver, salen corriendo todos, a ver si puedo hacer ese lance disparamos ahí, también, y yo creo que están abatidos los 3, creo que están abatidos los 3, así que vamos a dar la vuelta vamos a mirar en el mapa también, a ver si la presencia energética nos dice si han caído, cuántos han sido, si yo creo que han sido 3 lo vemos ahí, ves el lago, los bebederos que tiene, tenemos los bebederos aquí, así que vamos a buscarlo veis la hora que tiene varían los bebederos entre las 10 y las 14 y las 10.30 y las 14.30, pero bueno, ya estamos llegando aquí vamos a hacer la perrete que no lo busque vamos a hacer la perrete corriendo como un rayo, últimamente ha mejorado mucho, ya no se pone tanto en medio a veces se ponía en medio y no nos dejaba disparar no nos importa ir corriendo ahora, puesto que vamos a recoger los animales vemos aquí los sangrados, escuchamos la llamada de advertencia ahí tenemos un oro, 92.40 un animal muy precioso, muy bonito vamos a ver, aquí tenemos otro a ver que tenemos aquí otro oro, 92.20, nivel 4 muy buen impacto a la primera cuando estaba huyendo y vamos a decir a perrete que nos busque el tercero porque es necesario a ver que pues ya no sabemos dónde está a ver que el perrete sale corriendo nosotros vamos a hacer vemos aquí en impacto lo hemos dado en órgano vital y eso aquí va corriendo y le hemos tirado entre el follaje madre mía que sangrado y ya estamos llegando y vamos a salir de dudas de la puntuación que tiene nuestro animal ya que el perrete lo reclama vamos a ver tenemos otro mira, una plata mira, una plata muy baja un nivel 4 muy bajito 79.10 le hemos dado en la en la vertebra y en el pulmón y vamos a mirar hacia abajo a ver si queramos más animales en la torilla vamos a ir acercando un poquito escuchamos la llamada de frente a la izquierda vamos a hacer la orilla de frente mientras no lleguemos a la orilla no vamos a ver bien porque ya más de 300 metros no vamos a poder ver vamos a mirar por allí un poquito más mira si allí vemos uno un nivel 3 y otro nivel 3 ahí están entre los árboles pero voy a intentar acercarme más antes de hacer el lance desde aquí o después me tendría que pegar una carrera y como están los árboles en medio me parece que no voy a hacer pero bueno, en fin os voy a poner ahora el mapa para que veáis donde han sido abatidos desde aquí en esta zona de la plavera pintor y seguimos estamos en el lago del campo del regente hemos venido del puesto del valle del cazador mire tenemos un grupo un nivel 4 vamos a ver un nivel 5 un nivel 5 de IBC de Gredos uno no se conoce que nos ha visto están poniéndose están en alerta están huyendo apuntamos y disparamos a uno vamos a ver salen todos corriendo a ver si puedo hacer ese lance disparamos a ese le hemos impactado bien a ver si puedo hacer otro lance yo creo que se ha fallado ese he fallado y ese también he fallado vamos a ver ahí ha caído uno ahí no va a entrar despacito bien ese se ha caído bien por lo menos creo que tengo 3 creo que tengo 3 no tengo más munición pero voy a ver por donde donde van ha ido todo colina arriba como os decía estamos en el lago grande que tenemos en el campo del regente está más o menos en el centro del mapa en la zona de los íbices de gredos lo podemos encontrar al este podemos ir tanto desde el puesto del valle cazador o desde el puesto de la granja que está un poquito más arriba así que vamos a a recoger a nuestros íbices de gredos vemos aquí el bebedero madre mía no, mira este es de ciervo pensaba que era de sí, es de ciervo pensaba que era también de íbices puesto que estaban todos bebiendo ahí no pues este de bebedero es de ciervo en fin vamos a recoger a nuestro nivel 5 a ver si puntuación nos arroja ya vemos aquí el imparto muy bien sangrado seguramente duro el pulmón un diamante 102,90 más de luego pues un animal bonito una cuerna muy pareja el diamante lo da 100 102,50 es un diamante aceptable es decir un diamante medio los he visto más grandes pero bueno un diamante siempre es un diamante así que venga perrete a ver si se encuentra la sangre desde aquí y si no pues bueno ya te la voy a poner mira si por si la he encontrado sale corriendo nuestro perrete a buscar los animales y a ver que que nos encuentra vamos a ver la persona energética si vemos las tres manchas ya tres animales abatidos así que vamos a a recogerlo seguimos corriendo no nos importa ahora escuchamos ahí una llamada de advertencia vamos a mirar no tenemos los árboles encima y no como hemos ido corriendo pues nos escuchan a unos 150 metros y nos dan mira tenemos ahí un sangrado nos escucha a 150 metros pues entonces nos advierten de que de que están por aquí vamos a recoger este primero de aquí el que es lo que tenemos marcado que le dimos a la carrera vamos a ver un bronce porque lo hemos pegado mal le hemos dado la vértebra y este sí no nos va a penalizar puesto que le hemos dado en el pulmón y ha sido una muerte muy rápida lo que lleva corriendo le dimos a la carrera y más y tenemos aquí una plata un nivel 3 69,30 y voy a acercarme por toda la orilla porque lo que sí tengo localizado es allí en frente en la orilla del frente tengo localizado otro delvedero a ver si podemos hacer algún día de allí como tenemos bastante distancia porque tenemos el lago en medio pues ahora mismo no me importa correr y hacer un poquito de ruido pero bueno ya vamos a ir andando no vemos nada por aquí hay una pequeñita curva allí que nos impide ver la colinilla esa vamos a ver aquí en el mapa veis como os digo tenemos aquí abajo el hábitat el bebedero pues vamos a acercarnos por toda la orilla hasta que tengamos una perpendicular y poder hacer algún lance y subir a subir animales la verdad es que el 308 tiene mucha potencia pero cabecea un poco no me termina de convencer voy a seguir cazando con él pero a mi a mi modo de entender el 306 le supera quizás tanto no en penetración puesto que esta bala tiene más penetración pero lo que es en precisión si y si ya tenemos precisión total pues ya sabemos que tenemos el 300 pero solamente para animales más grandes podemos utilizar el 7 milímetros que tiene una muy buena precisión pero tiene una pega al ser monotiro no podemos hacer lances robles en fin vamos a seguir corriendo vamos a ir mirando no vemos nada todavía tenemos ahí una colina esa que baja vamos a mirarnos en esta zona está muy escarpada ahí no creo que haya bebederos vamos a ver aquí enfrente no, todavía no vemos nada mira ahí tenemos una una lengüita de de arena así que desde aquí yo creo que sí vamos a a poder hacer algunos lances encontramos animales allí ya estamos aquí en la lengua de arena vamos a mirar mira efectivamente ya se acercan a beber un nivel 1 un nivel 3 muy cerquita del agua vamos a ver si hubieran más animales ahí tenemos un nivel 4 lo tenemos de frente y va a ser complicado son más de 300 metros cogemos el 308 calibramos la distancia apuntamos a nivel 3 que es el que mejor planta nos ofrece disparamos uno se nos mueve el otro pero hemos fallado en nivel 4 lo hemos fallado salen corriendo eran hembras vemos que el nivel 3 se ha caído al agua así que solamente nos resta esperar para que se venga a por nosotros vemos la presión energética nos confirma que está muerto y ahora simplemente en vez de dar toda la vuelta vamos a esperar a que venga flotando hacia nosotros como ocurre cuando cazamos los caimanes que ya lo han arreglado por cierto mira ahí tenemos más animales no no tenemos unos arbustos y ahí en la mesetilla esa tampoco ya vemos que viene flotando pues nada a recogerlo ya ha llegado hasta nosotros y vamos a recoger nuestro animal creo que es una plata por el tamaño de los cuernos efectivamente una plata de 63,70 le hemos impactado muy bien en el hígado así que voy a echar otro vistazo y creo que me voy a ir a cazar el de ronda a ver que tal se da juego tal vez el mapa para que veáis la zona y me voy a cazar el íbice de la ronda estoy aquí en un trípode tengo varios bebederos ahí mira ahí tenemos una hembra un animal nivel 4 un animal nivel 3 buen rebaño en allí nivel 3 otro nivel 3 vamos a ver un nivel 1 una hembra otra hembra vamos a mirar mira ahí tenemos otra hembra aquí tengo localizados varios bebederos madre mía que rebaño tenemos ahí un nivel 3 un nivel 4 otro nivel 4 otro nivel 4 nivel 3 nivel 3 otro 4 de allí pues bueno voy a intentar hacer un lance mira ahí tenemos otro rebaño ah estos son hembras estos son rebaños de hembras pues nada voy a hacer el lance al rebaño que tengo aquí enfrente vamos a marcar los animales a ver si puedo matar 1 o 2 vamos a ver cogemos el rifle ponemos la distancia y vamos a ver y respiramos 1 2 ese ha fallado ese ha fallado y ese también porque se ha agachado en el momento del disparo de momento sabemos que tenemos 2 animales no sé si son 3 pero de momento 2 y estos que estaban aquí viviendo han huido al escuchar los disparos han huido así que voy a mirar al rebaño de hembras por subir algún macho interesante no son hembras nada más y de estos como veis se han ido todos han salido huyendo por el ruido luego bajarán a beber aquí también podemos encontrar los hábitats entre las 10 y las 14 y otros bebederos entre las 10, 30, 14, 30 tenemos 2 confirmados allí ahora iremos a por ello vamos a girar otra vez el rebaño mira ahí viene otra hembra nada es un rebaño de hembras no nos va a dar buenos tofeos pues mira nos bajamos y vamos a recorrer la orilla para recoger nuestros animales vamos a dar una carrera venga aparentemente conmigo ya estamos llegando vamos a recoger el primero tenemos un oro 95,30 le hemos dado a la carrera muy buen impacto vamos a ver este que fue el primero que disparamos era el que tenía más puntuación otro oro 103,10 la verdad es que la corna más bonita tiene y os voy a poner el mapa otra vez para que veáis para que veáis donde han sido los lances tenemos los 3 bebederos la presencia energética al ser desde el trípode más más suavecita y nos vamos a dirigir al agua Javier a ver si encontramos allí también y bices puesto que ahora lo podemos encontrar allí bebiendo pues nos vamos para el agua Javier ya estamos en el agua Javier ahí tenemos un bebedero en el frente vemos un grupo bebiendo un nivel 3 un nivel 5 un nivel 5 media pues nada cogemos el 308 disparamos a uno disparamos a otro que han caído muy bien y vamos a recogerlo vamos a mirar por la orilla mira porque tenemos aquí otro bebedero a ver si veremos alguno salen corriendo un macho nivel 3 pues a ese voy a intentar alcanzarle y le hemos dado ha sido una muerte rápida pues voy a mirar otra vez a ver mira allí tenemos otro rebaño nivel 3 nivel 4 nivel 2 esto está lleno de de bebederos vamos a intentar hacer el lance desde aquí a 300 metros tengo dos balas pues haremos dos disparos a nivel 4 1 y al otro venga ese se está muerto y el otro que lo he dado más uno ha caído enseguida y el otro no sé si le he dado más seguramente le haya dado en en carne pero bueno vamos a recoger primero el nivel 3 que estaba huyendo ha sido un lance muy bonito porque un tiro de 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 atrás que le peguemos en un órgano vital y caiga tan rápido pues un lance bonito nos vamos corriendo porque sabemos que ya lo que tenemos aquí alrededor ha oído todo vemos aquí el animal su nivel 3 le hemos dado en el corazón madre mía 87 con 90 vamos a mirar por aquí ahí está muy largo ya son 500 metros no vamos a poder ver nada desde el frente aunque también me consta que hay allí bebederos así que vamos a a recoger a aquellos dos en nivel 2 perdón a nivel 3 y a nivel 5 vemos ahí otro muerto que creo que sería el nivel 3 porque el nivel 4 creo que no le dimos pero en fin venga para el talento conmigo vamos a recogerlo seguimos corriendo me permito el lujo de correr solamente porque voy a recoger las piezas pero para los desplazamientos siempre andando mira aquí viene uno flotando tenemos un nivel 3 una plata 83 con 10 le hemos atravesado madre mía todos los roganos de lado a lado y vamos a a recoger el nivel 5 como siempre os digo solamente debemos correr o podemos correr cuando vayamos a recoger una pieza si no siempre andando y hacer posible despacito o agachado madre mía que cuerna tiene este vamos a hacer una foto ya está hecha la foto y vamos a ver la puntuación que nos arroja un diamante 109 justos madre mía que cuerna más bonito tiene así para atrás desde luego es un animal precioso es un buen diamante no es de los más grandes pero es un diamante no está mal en las 3 jornadas que llevo con los íbices este es el segundo diamante pues está muy bien vamos a hacer una captura lo disecamos ya está disecado vamos a ver y vamos a a seguir por la orilla a recoger el otro animal que estaba allí muerto y luego a ver si encontramos el último que le dimos que salió huyendo para arriba que seguramente nos va a penalizar pues seguimos por toda la orilla corriendo ya sabéis las horas de 10 a 14 o de 10 a 14 y por la mañana a partir de las 8 hasta las 10 podemos ver aquí a los ciegos estamos ya llegando si ya vemos aquí los hábitats completamente los bebederos vemos el contorno tenemos aquí una plata nivel 3 84 con 40 y ahora lo voy a hacer para que me busque el otro voy a seguir mirando mira ahí tenemos un nivel 3 también un largo y otro nivel 3 mira hemos descubierto otro bebedero que no conocía yo creo que tengo aquí ya 5 o 6 en el lago Javier antes tenemos que ir a la meseta de arriba a buscar los íbices y ahora los encontramos aquí viviendo que es una maravilla desde luego me gusta el resete que han hecho aunque desconozca prácticamente muchos hábitats donde estaban antes los animales ahora no los encontramos vamos a seguir por aquí venga parrete busca menos salud ya parrete sale corriendo se baja para abajo y luego a ver venga parrete si ahora ya la da el aire sale corriendo y vamos a recoger al nivel 4 que tiene toda la pinta por lo que estoy viendo un sangrado muy pequeño que no lo hemos impactado en orden seguimos corriendo puesto que vamos a recoger al animal puedo ir andando pero también es que ahora mismo con el brazo después de la operación pues me cuesta mucho mantener el brazo izquierdo para ir andando prefiero dar a la G y que me lo vaya buscando la verdad tengo una gana de recuperarme y poder jugar normalmente pero en fin es lo que hay y tendría que estar un tiempo así ya vemos ahí el contorno del animal y a ver que puntuación nos arroja nos ha penalizado una plata 96,80 le hemos dado en el homóplato no ha sido un buen tiro pero madre mía te los connos torcidos la verdad es que es un animal diferente en fin os voy a poner el mapa para que veáis todos los hábitats que podemos encontrar ahora en el lago Javier veis los horarios hay algunos que comparte con el ciervo ser de ciervo ser de íbice veis todos los hábitats que tenemos y me falta encontrar los de jabalí y los de corzo así que voy a ir a montar el vídeo si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal y como siempre os digo muy buena suerte y buena caza hasta la próxima hasta la próxima y suscríbete a mi canal